Situación de uso ilegal de brazos Previo a la ejecución de un saque de esquina, jugador verde utiliza uno de sus brazos de manera ilegal, golpeando de forma temeraria el cuerpo de su adversario, lo que es apreciado por el árbitro tomando la medida disciplinaria de amonestación. Como este jugador se encontraba previamente amonestado, le fue exhibida la tarjeta roja por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. El VAR, utilizando diferentes ángulos y velocidades, confirma la decisión del árbitro en campo. Decisión correcta. Amonestó, amonestó, y roja por dos la amonestación. ¿Amonestó seguro? Sí, amonestó seguro. Dame adelante, sigue me parece amarillero. Confirmada la amonestación y expulsión al número 4, Piero. Dale, compadre. Solamente para confirmar cuando mostró la tarjeta. Dale, para jugar, chico. ¡Ey, hombre! El equipo que quiere jugar rápido, ustedes te mando. Gracias. Vamos al vivo. Al vivo. Gracias.